entonces por eso les recomiendo que piensen las cajas directas como un filtro por así decirlo entonces si ya tenemos esta caja directa y la conectamos así super cool y conectamos nuestro bajo estas no necesitan alimentación para nada, se alimentan con el mismo cable y todo eso ya tenemos nuestra caja directa con una entrada desbalanceada lo que vamos a hacer es conectar aquí pues nuestro cable XLR que ya este es un cable balanceado y eso lo que va a hacer es que nuestra señal pues ya la va a balancear y el nivel de la señal ya va a estar entrando en mic level y si aún así tenemos todavía problemitas como de que ruido de piso o cosas por el estilo siempre vamos a tener estas perillitas, a veces son botones que se llaman ground el ground lift nos va a servir para mutear todos esos ruidos de piso porque va a cambiar la polaridad del cable por así decirlo y de alguna manera pues lo podemos dejar así como no funciona, si funciona